¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Terminé de pagar y nunca me entregaron los documentos originales del crédito. Buenas tardes. Hola, disculpe, ¿el señor Valentín Arroyo? ¿El señor Valentín Arroyo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas por acompañarnos. Soy Jorge Garralde, vivo desde la Ciudad de México. Ayer le dejé el negocio, aparte del equipo femenino. Bueno, gracias por sus comentarios, es un gran equipo de respaldo. Todas las chicas que ayer dejamos aquí, porque yo tuve que hacer otras cosas, otros eventos, fui a cubrir otros eventos ayer. Pero bien, les agradezco a todas ellas que hayan cuidado el negocio. Creo que lo cuidamos muy bien, ¿no? Lo que quiere decir que ahora sí ya va a poder salir de vacaciones. Estamos a cumplir, a punto de cumplir 22 años de programa. Yo creo que ya me merezco unas vacaciones. ¿Sí? ¿Ya entendieron? Y se me figura que podría estar fácil como unos 60 días en Europa. Ni los iba a extrañar, ¿eh? Gracias al equipo, ¿eh? A mi público sí iba a extrañar, pero... A esta bola de loco ya, ¿no? No, no, no. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, la niña Nash, Dios nos ampare. ¿Qué pasa contigo? Señor, pero nunca pensé... No puede ser, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Nunca pensé decir esto. Pero ayer le extrañamos. Fuera del estudio. ¿Qué? Fuera del estudio, ¿qué es esto? Es que estamos haciendo circo, maroma y teatro, ¿no? No, no, no puede ser. Y el urbanito me donó unas bellas orejas. Que le quedan bien, ¿eh? Me luce, la verdad, miren. No, por el momento pensé que era Ortega la que venía entrando. Ay, no, señor, ¿qué pasó? No, sí, sí me sacó de balance. ¿Qué pasó? Bueno, bueno, ¿no? ¿Nash? Mire, esto es una cosa maravillosa, sexy, es lo de hoy. Sí, claro. Todos sus seguidores y todos los que le tiran la onda van a estar fascinados de verla con sus orejotas, ¿eh? Hay que cambiar, es para que vean algo distinto. Este es el proyecto de Nash de todos los días a través de juguetón. Haciendo maroma, circo maroma y teatro. Muy bien. Pues felicidad, qué padre te ves, ¿eh? Hay que perderle el miedo al ridículo, señor, ya que, ya. Hola. Ah, sí, saludito nada más, ¿eh? Te leo. Gracias, y hasta luego. No, 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 no. ¿Me oyes? Sí, pero más que nunca, sí. No se preocupe, más que nunca. A ver, Susi, digo, este, Nash, dime, ¿qué pasó? Señor, pues mire. Mire. Ayer que yo estaba tan tranquila y relajada, resulta que Amanda me dijo que usted me había dejado la lista de deberes. Sí, claro. Y me pasó como en la escuela, ¿no? Cuando te piden el examen, el trabajo final, te dan como dos meses para hacerlo y al último día corres a terminarlo. Ah, no sé, eso habrá hecho usted, pero yo mis trabajos siempre los hice con el tiempo que me marcaba. Es que estará muy correcto, señor. Soy vos, soy muy correcto. Por eso terminé poniéndome orejas en la televisión, pero... Y mañana saldrá con orejas de burro, pero bueno, y luego... Entonces... No es cierto, ¿no es? ¿Cómo se te ocurrió ponerte esas orejas? A ver, Oscar, una cuestión es que esta niña me venga de Circo Maroma y Teatro y esto que me venga con las orejotas, ¿qué es eso? Sí, es una donación, préstamo de la urbanita. Están parecidos. Este, a ver, programenme allá en Los Ángeles, voy a estar en Azteca América este domingo dando arranque al juguetón. Estaremos para allá en Subgame, una ciudad maravillosa donde hay un desfile, padrísimo para arrancar el juguetón allá en Los Ángeles. Entonces, en esta ocasión a la gente de Los Ángeles les aviso que va a Cintia, va a cantar allá y estar en el escenario. Y, ¿por qué crees que estoy diciendo todo esto? ¿Por qué? Para que me programen una ida a una tienda. Haz de cuenta que es como un supermercado inmenso de puros disfraces. ¡Guau! La voy a ir a equipar, ¿eh? ¡Ay, sí, señor! Padrísimo, padrísimo, muy bien. Me la llevaría, pero... Apenas si te aguanto este ratito de programa, imagínate. No, no, un día que así largo, no, paso. No está tan mal, mire. Pero, bueno, señor, es que usted me había mandado a hacer un reportaje de pilas, del reciclaje de las pilas. Pero eso ya lleva como seis meses que se lo encargué, ¿no? Exacto. Entonces, yo ya había hecho una parte, que era la de viajar, y ayer que me hicieron el mandato, me fui corriendo a hacer la última. Y aquí está el resultado. Está bien interesante. Investigación especial. A ver. Primera vez algo serio, pero... Algo serio de Nash. Mire, las pilas son un pequeño instrumentín que nos funciona para que arranquen equipos electrónicos. Son maravillosas. Son maravillosas, pero son altamente contaminantes. No las vamos a dejar de usar porque el mundo se mueve en pilas. Si usted revisa el control de la televisión, trae pilas. Algunos teléfonos traen pilas. Los teléfonos celulares traen pilas. En la casa, los inalámbricos traen una pila. Todo usa pilas, todo usa pilas, todo usa pilas. El reloj de la cocina que tiene en la cocina tiene pilas. Son muy necesarias, pero hay que saber cómo nos deshacemos de ellas. Y es que, ¿sabe qué? Nos da mucha flojera. Están los contenedores en muchas partes de la ciudad. Y nos da mucha flojera guardar las pilas y tirarlas después donde debe ser. Y normalmente decimos, ah, las tiramos en el bote de basura. Aquí la importancia de por qué echarlas en el contenedor. Vamos a verlo. Yo puedo trabajar con ella así, ¿eh? A ver, síguenle comprando bobadas, ¿eh? Bien, bien, bien. A ver, Susi, preséntalo. Digo, este, Max, preséntalo. Vámonos. Vamos. Seguramente han visto varios de estos en sus ciudades. Sí, sí, son contenedores especiales para pilas, pero ¿de qué sirven? ¿Y por qué es importante depositar las pilas ahí? Pues bueno, ¿sabían que las pilas con el tiempo pueden abrirse y liberar elementos tóxicos para el ambiente? Elementos que afectan muchísimo, pero ¿qué sucede a partir de que echamos las pilas en esos contenedores? Hay una empresa encargada de recopilarlas a diario. Aproximadamente te recolectamos de 8 mil a 10 mil kilos mensualmente. ¿Qué? ¡Muchísimas! Y me llamó la atención que llevarán guantes y tapabocas al momento de recogerlas. Las pilas y las pilas de los celulares están catalogadas como una cadera tóxica. Bien, entonces el manejo debe de ser... Debe ser cuidadoso y por eso se protege a la gente. ¡Órale! Una vez recogidas, las llevan a una bodega en la que después de pesarlas son clasificadas y almacenadas en tambos para ser mandadas a Irapuato, Guanajuato. Es ahí donde entra el importante papel de la empresa de reciclaje, en donde después de clasificar las pilas según su tipo, las reciclan mediante el proceso de... Básicamente una trituración, en la cual separamos dos corrientes. La primera es la parte de afuera de la pila, que es básicamente lámina. Y la otra corriente es la parte interior, lo que todos conocemos como... que se ve como carbón cuando abrimos una pila. ¡Wow! ¡Es impresionante ver cómo quedan las pilas una vez recicladas! Las llaves de baño, eso se recubren con un baño de níquel. Los reinos de las bicicletas, ellos llevan un proceso de zincado que se llama, que es un recubrimiento con zinc. Y lo mejor, esto que ven, se materializa y se utiliza de nuevo. Y solo por decir algunos, ¿eh? ¿Ven qué mejor manera de contribuir a nuestro planeta que evitando su contaminación? Como ven, esto de las pilas es todo un proceso, pero vale la pena para que sean reutilizables. De verdad, tiremos nuestras pilas en los contenedores. Desde Irapuato, Guanajuato, con imágenes de Felipe Vimbrera. Para quien corresponda, yo soy Nash. Pues me gusta eso. ¿Es la única empresa? ¿Hay varias empresas que hacen eso? ¿Hay sino que apete eso? Hay muy pocas empresas que se dedican al reciclaje de las pilas. Oiga, pero la empresa Citraza, que es donde nosotros estuvimos, que hace el reciclaje de varios lugares de Monterrey, de algunos lugares del sur, de la Ciudad de México, acaba de ganarse este 29 de noviembre el premio a la mejor empresa de América Latina, precisamente en hacer reciclaje. Bueno, felicidades y enhorabuena para ellos. Me da mucho gusto. La próxima vez que tire una pila, piénselo dos veces. Mire, ya mínimo métale un envase de refresco, esos de PET, ya, si le da flojera. Guárdelas en esos envases de PET y cuando tenga muchas ya en un solo viaje las lleva. No sé, se me ocurre una cuestión así, pensándolo rápido. Una de estas pilas, si se abre, revientan los ácidos y el agua, al llover, lleva eso hacia un río. Pues toda esa contaminación, una pila puede contaminar no sé cuántos litros de agua. Está terrible, la verdad es que sí. Y vale mucho la pena porque además todo lo que le reciclan a la pila, pues lo vuelven a usar. Nosotros, bueno, yo no tenía ni idea de que, por ejemplo, se utilizaba para los ruines de las bicis, para las llaves de baño. Hay muchas utilidades y vale la pena echarla donde hay que hacerlo. Así es, pues muy bien. Qué padre, ¿eh? Gracias. Hay que hacerlo. Adiós. Oiga, no se les olvide de lo importante. La isla, la isla, la isla. El sábado tenemos una apuesta corriendo. Yo la tendré que ver desde Los Ángeles. Señor, estoy segura de mi gallo. Estamos todos con nuestro Mowgli. Julio, ya ganamos. ¿Con Mowgli? No preocupes. Con mi gallo el Mowgli, ¿qué es esto? Sí, mi gallo el Mowgli. Ya ganamos, tranquilos. Y a los tuiteros que me han escrito, si gano la apuesta los invito a comer, a todos. A todos ellos, a todos ellos, a los tuiteros, a los tuiteros, luego a los americanistas. ¿Cuánta gente la sigue, Nash? Algunos. ¿Sabe lo que le va a costar la cuenta? Solo a los que me han dicho que ellos cooperan con el cochinito, si no, se van a tener que mochar. Pero como vamos a ganar, nos vamos a ir a comer todos. Pero pídale la apuesta, por favor, sí al público. Si gana Julio, el señor me paga 10 mil pesos. ¿Cómo? No, era para ver si caía, era para ver si caía. Si gana Julio, el señor me paga 5 mil pesos. Si gana María René, no va a suceder. Yo le pago 5 mil pesos. Y si gana, ya no porque ya Gaby no está. Si gana Bofo, Susana se gana 5 mil pesos. Pero pobre, porque creo que está paleta, la verdad. Hazle el favor, irle a Bofo. Ni la pelota se le acerca en un partido de fútbol. Hasta la pelota le saca la vuelta. Pero bueno. Hay que verlo. El domingo sábado, a las domingo de la noche, la isla. La final de la isla. No se lo pierda. Azteca siente los mejores eventos. Me voy, señor. Gracias. Me sonó más a Yanile, ¿verdad? Con ese acento. Bueno, ya saben, el próximo sábado, la isla. Por Azteca 7, a las 8 de la noche. Es a las 8, ¿verdad? Es exactamente a las 8. Sí, tengo ni dudas. 8.45. 8.45. Usted aprende a la tele desde temprano en el 7 y lo va a disfrutar muchísimo. La isla. Viene la gran final. Nos tienen a todos en ascuas. Luego lo va a tener que ver desde Los Ángeles, pero sí, claro. ¿Me pagas en dólares? Sí, aprovechando que vas a estar en Los Ángeles, se me ocurre ese detalle. Voy al contenedor central del juguetón. Hoy honra con su presencia, Mónica Garza. ¿Cómo estás, Mónica? Hola. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Estoy realmente muy contenta, muy puntual a mi cita contigo para entregar mis juguetes. Que bueno, la realidad es que luego de ver todos los niños que sonríen gracias a ti, a este proyecto fantástico que tú lideras. Oye, mira, qué bueno que tocas el tema. Ayer estábamos platicando con Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas. Sí. Y este proyecto sí nació en a quien corresponda, es cierto, pero se ha vuelto tan grande y toda la familia azteca participa y todo Grupo Salinas participa que, bueno, esto ya es un proyecto institucional y del grupo. Es un proyecto de todos, por supuesto que sí, porque cómo no nos íbamos a subir todos a esto, pero la realidad es que tú lo lideras y tú lo haces posible cada año y cada año. Tenemos una enorme obligación y compromiso de amor y de generosidad de acompañarte en este proyecto tan fantástico, a regalar juguetes que se van a convertir en muchísimas sonrisas que no pagamos con nada. Muy gracias, mi Mónica. Qué gusto verte tan temprano con nosotros en el contenedor, allá con Susana Ortega, recibiendo tus juguetes. Muy amables. Ya me voy al contenedor a dejarlos, ¿eh? Hecho. Sigas teniendo circo, maroma y teatro. La Garza, que toda la vida, mire, le voy a confesar algo, la Garza toda la vida me está dando lata en los pasillos de Azteca. Nos llevamos muy bien, la quiero mucho, pero lo más importante es la tosa como ella sola. Campaña social, que existe campaña social en la que la Garza se suma inmediatamente. Y así, toda la familia Azteca lo hace y eso nos llena de orgullo. Porque las campañas sociales de la empresa no son para que las haga un grupito, sino que las haga todo y todo el mundo participemos de ella. Y es un placer saber que trabajamos para una empresa donde tantos y tantos participamos en estos sueños sociales. Vamos con Adrián, señor. ¿Adrián? ¿Ya regresó Adrián? Ah, sí. Vamos con Adrián. Adrián. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, ¿dónde andas? Aquí afuera en las instalaciones de Azteca, señor, dentro de las instalaciones, pero afuera sufriendo un poquito el frío, pero muy contentos y listos en la terminal número 2 para empezar a recibir a todas las personas que lleguen con su juguete. Es muy importante que todos los que nos están escuchando y viendo en la televisión ahorita en sus casas traigan un juguete, un juguete para que se puedan dar este recorrido en los carritos que tenemos a mis espaldas. Ya está listo para salir de este carrito, está listo para recibir a todas las personas que vengan a visitarnos y darles un tour increíble por todas las instalaciones de Azteca, señor. Así es, un tour maravilloso. Los que ya lo probaron están fascinados y lo que más gusto me da es que muchos regresan, van por otro juguete y regresan, porque el boleto para subirse al tour del juguetón, para entrar a los carros de Guacarmanía, para subirse a todos los atractivos que han traído los amigos de Barney, de Thomas el Tren, para estar con los amigos de Lego, para estar con los amigos de los... Se me va el nombre, Nash, ¿cómo se llama? Seigüey. Gracias, muy amable, ya me acordé, no te necesito, Nash, con esas orejotas. Pero bueno, para pasear por Azteca, porque Azteca es un gran paseo. Venga a nuestra casa Azteca, disfrute de lo que hacemos aquí, porque la va a pasar muy bien, y traigo un juguete para que participe en una campaña social que es importante para México. Las obras sociales que hacen las diferentes empresas en México son muy importantes. Hay áreas donde los gobiernos ya no pueden hacerla, ya no pueden hacerla, ya no tienen recursos para hacerla, es momento que la sociedad civil nos sumemos a ella y lo hagamos. Ahí está, felicidades. Y esos son los carros donde pasea con sus hijos, los que vienen a visitarnos. Mil gracias. A ver, tengo un chavo que dice, Ariel, hola señor Jorge, tengo 10 años, quiero platicarle que una vez más no tuve clases en la Escuela México de Querétaro. Otra vez no tuve clases. Estás en huelguita, protestita, es que como tiene 10 años, debe ser una cosa chiquita, o de pintita, compadre. ¿O por qué no tienes clases? Mira, cuéntamelo en el Twitter y lo vamos platicando aquí. Pero también, dile a tu mamá que ahora que no tienes clases se venga acá a México, y venga a conocer las instalaciones de Azteca. Te traes un juguete y te vas a subir a un chorro de atractivos que tenemos por aquí. Mil gracias, muy gentiles. Gracias, Mari Carmen, me gusta mucho su programa. Muy gentil, gracias. A ver, ¿qué es esto? Dice, doctor Ayala, soy médico jubilado, ruego de la manera más atenta que me entreguen mi Afore siglo XXI, ya que tiene 9 años sin dármela. Oye, doctor Ayala, ¿por qué no me lo envías a acusea.com.mx? Y va a ser mucho más fácil hacerlo. Te lo propongo, ahí me manas todos los datos y así los llevamos. Vamos hasta un pequeño rincón que está guardadito y en Chiapas. Disfrútenlo. Estamos a punto de ver un maravilloso paseo por el Cañón del Sumidero, en Chiapas, un rincón de México que no se pueden perder. El recorrido que hacemos de lo que es el embarcadero a lo que es la presa de Chicuacén son 84 kilómetros. Hacemos dos horas de recorrido aproximadamente. Tenemos una profundidad de 10, de 25, 120 a 245 metros. A lo largo del paseo se hacen paradas en diferentes puntos y en cada uno se pueden ver cosas y objetos maravillosos y únicos. El Caballito de Mar es el escudo de Chiapas, la parte más alta del Cañón, la Gruta de Colores y lo que le llamamos la Cascada del Árbol de Navidad. Un lugar que sorprende a cualquiera por su majestuosa belleza. En las bahías del río Grijalva muchas veces podrán ver cocodrilos en su hábitat natural. Otro lugar maravilloso que no pueden dejar de visitar es la Gruta de los Colores, donde pueden apreciar una imagen de la Virgen de Guadalupe. Para terminar este recorrido en el Cañón del Sumidero, podrán encontrar un punto donde apreciarán una formación rocosa espectacular en forma de árbol de Navidad. Un lugar mágico desde el Cañón del Sumidero, Chiapas de Corzo, a quien corresponda. Es para que se sienta rico de los rincones que hay en México, de esos detalles que hay en toda la República Mexicana, en toda la República Mexicana, de norte a sur, de costa a costa, de frontera a frontera, todo, 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 estamos llenos de rincones maravillosos. Eso para la gente que nos ve en Centro y Sudamérica, les mando un abrazote y sepan que México los espera con los brazos abiertos y tenemos mucho, mucho que compartir con ustedes. Hola amigos, les saludo a Silvia Sáenz y los invito a que desde hoy hasta el 31 de diciembre formen parte del Redondeo con Office Max. Muy buenos días, ¿encontraron lo que buscaban? Sí, muchas gracias. Es muy sencillo. Al finalizar tu compra, el cajero te va a invitar a que participes en el juguetón. Son $35.50. ¿Gustas redondear? Claro que sí. Hagamos circo, maroma y teatro para regalar millones de sonrisas. Este es el general. Gracias. Ya regreso con usted. Estoy leyendo algunos detalles muy importantes. A ver, Luisito dice, se me hace que la guapísima Nash tendrá que pagar esa apuesta. Saludos desde Hilo, Sonora. Felicidades por el juguetón. Mi gracias, saludos a Sonora. Y recordarles que allá en la televisora azteca, en Televisión Azteca, ahí pueden dejar ustedes sus juguetes. Los juguetes que se entregan en las televisoras locales son los que se entregan en los estados. Es ahí donde lo que usted deje ahí de ahí sale para que se entreguen las comunidades cercanas. Mi gracias. Bueno, yo también creo que va a pagar, pero bueno. Ariel, hoy no tuve clases, mañana salgo a las 11 a.m. Según porque tienen cursos, mi pregunta es por qué no los toman. Oye, Ariel, ¿tienes 10 años, compadre? Ya estoy viendo, Ariel, después de los discursos. ¿Por qué no toman los cursos fuera del horario escolar? Son cursos de formación escolar, pero al final es algo que nos afecta a nosotros los alumnos. Ariel, tu mamá te está dictando el Twitter, no me friegues. Pero tienes toda la razón. ¿Por qué Jolines toman los cursos? Eso a mí siempre me ha llamado la atención. Mire, que si en mis manos estuviera, yo cancelaría los puentes. Sí, sí, no se enojen, no se enojen, no se enojen. Pero México está para crecer. Perdón por decirlo así, lo pensé o lo dije. Y esto de los cursos escolares, sí, qué bueno que los maestros se preparen, qué bueno que se preparen. Me da mucho gusto. ¿Por qué no nacen el viernes por la tarde y los niños tienen su clase completa? No, el viernes último de mes, todos los maestros tienen que tomar un curso y los niños a la casa. Y esto, fíjese que también unas broncas serias a algunos papás, a algunas mamás que trabajan, ¿eh? Porque ellos, ¿con quién dejan a los hijos? Es un broncón, ¿eh? Es un broncón. Francisco Campos, saludos. Ah, yo soy Nash, saludos. Sí, saludenla porque va a perder. ¿Qué dice Pepe Ale Prado? A ver, déjame armarlo. Soy estudiante de ingeniería en Mecatrónica, tengo 37 años, trabajo de noche para poder estudiar de día. Pero el próximo 15 nos despedirán porque ya no hay más trabajo. Dí en se reactivará hasta febrero. Y dicen que se reactivará hasta febrero. Pido tu ayuda para conseguir un trabajo de preferencia de noche para poder seguir estudiando. Soy técnico electromecánico. Ay, Pepillo. No te desesperes. Fíjate que parece ir a que México en la noche duerme, pero no duerme. México tiene muchísima gente que trabajamos. Yo trabajé mucho tiempo de madrugada, mucho, mucho tiempo. Tenía en radio un turno estelar que empezaba a las 12 de la noche y acababa a las 4 de la mañana. Ahí nada más te escucha tu novia, eso es porque te quiere, man. Según yo. Y de repente detecté que había enfermeras, tercer turno de fábricas, meseros, mucha gente, mucha, mucha, mucha gente está trabajando. No está en la calle porque no está el clima como para eso, pero bueno. Oiga, para este diciembre tiene que hacer varios planes. El primero, vengase al juguetón, disfrute el juguetón. El día de ayer dejé a todo el equipo femenino haciéndose cargo del espacio porque estuve en la asamblea de representantes y más tarde en el Auditorio Nacional. Estuve en la toma de protesta del nuevo jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, a quien le deseamos todo el éxito. Y le deseamos todo el éxito porque a nosotros nos toca vivir en la Ciudad de México. Y si él tiene mucho éxito, a los que vivimos aquí nos va a ir de maravilla. Vamos a esto. La asamblea legislativa del Distrito Federal fue el marco de la toma de protesta del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa como jefe de gobierno del Distrito Federal. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Luego de esto se dirigió al Auditorio Nacional, donde era esperado por distintos sectores de la población como empresarios, jefes delegacionales, gobernadores e incluso personalidades internacionales como el alcalde de Buenos Aires. Así como por representantes de los medios de comunicación, ciudadanos y familiares del propio Mancera. Enfatizó Mancera que su gabinete conoce su proyecto y forma de trabajo, por lo que confió, dijo, en su profesionalismo. Saben muy bien qué es lo que quiero y que por ello también exijo que sirvan a la ciudad con humildad, con responsabilidad, lealtad y por supuesto con honradez. Saben que si no lo hacen así, no tendrán lugar en este equipo. Recordó que durante su campaña se empeñó en escuchar las peticiones de los capitalinos. Fueron días de trabajo intenso para enterarme directamente qué es lo que necesitan que el gobierno haga por sus familias más seguridad, más infraestructura, más cultura, más turismo, más deporte. La conformación de una ciudadanía fuerte, participativa, moderna, informada, sana, igualitaria. En el evento estuvo presente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD, a quien invitó a subir al escenario y sentarse entre su gabinete. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se suma al equipo de trabajo del gobierno del Distrito Federal como encargado de la coordinación de asuntos internacionales. Con la cámara de Luis de la Cruz, para quien corresponda, reportó Alfonso Margas Torres. Pues felicidades al doctor Miguel Ángel Macías Espinoza, jefe de gobierno del Distrito Federal. Le deseamos todo el éxito porque sabemos que si él tiene éxito, los que vivimos aquí vamos a vivir muy bien. Y ayer como detalle y acotación a esto, qué hermoso reconocimiento a Cuauhtémoc Cárdenas cuando es nombrado como de los exjefes de gobierno y después ya nombrado con este nuevo puesto para las cuestiones internacionales, la ovación y el reconocimiento. Que además las corrientes de izquierda están divididas por grupos porque unos tienen unas teorías, otros tienen otras. Pero a la hora que se dijo Cuauhtémoc Cárdenas, todos, todos, absolutamente todos, se pusieron de pie para aplaudirle. Y eso habla de reconocimiento al trabajo de alguien, ¿no? Pues felicidades y enhorabuena. Ingeniero, le deseo mucho éxito. Vamos al contenedor central, allá está Susana Ortega. ¿Cómo estás, Susi? Muy bien, Jorge, muy buenos días. ¿Se disfrazaste, medio disfrazaste o no? Sí, ¿no? A ver. Sale correcto. Nada más lleva dos artículos del disfraz, pero bueno, a ver. Bien. Jorge, pues en la pista número tres del contenedor central del juguetón es un verdadero placer y orgullo recibir a Fotorama, representando a Fotorama el licenciado Antonio Crescente Veiga, directo de Administración y Finanzas, Fotorama. Y es que, Jorge, de los 18 años que lleva el juguetón, 14 se han sumado a esta causa. Así es, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muy buenos días. Muy contentos por estar un año más colaborando con el juguetón. Es nuestro 14 consecutivo, esperamos que sean muchos más. ¿Puedo platicar un secreto al público de Fotorama? Sí, claro. Fotorama, a lo largo de todo el año, va llenando las bodegas de a quien corresponda con más y más juguetes. Exactamente. Hoy aparece Antonio con un cheque que a mí se me hace injusto, que está chiquitito, porque ustedes nos donan muchísimo juguete. Sí. Ese es su donativo del momento. Sí, claro. Pero la realidad es que a lo largo de todo el año, Fotorama está lleno y lleno y lleno en nuestras bodegas, que gracias a ustedes es mucho más fácil el camino del juguetón. Llevo un abrazota a toda la gente de Fotorama y perdón por sacar el secreto. No, muchas gracias, Jorge. Y con mucho gusto estamos otra vez un año más aquí apoyando tan buena labor que desarrollan. Mil gracias. Se los agradezco a toda la gente de Fotorama. Fotorama, pero sí, la realidad, honor a quien me honor merece, Fotorama de repente en febrero, pum, nos llega un donativo. Ya estamos para abrir, otro donativo, para en junio, julio, otros donativos, Fotorama a lo largo de todo el año. Un abrazote y mil gracias por creer en este sueño y que nunca han dejado de apoyarnos. Gracias, muy gentiles. Gracias a ustedes, Jorge. Cuídate, Toño, un abrazote. Gracias, igual, hasta luego. Felicidades, gracias, muy amable. A ver, sí nos vemos por internet, para quien no nos recibe bien por la señal de televisión, sí nos vemos por internet. Felicidades, en una buena. Aquí nos vemos. Gracias, gracias. Luna, ¿qué es esto? A ver si me movió. Luna, Luna, tengo un problema en la escuela de mi hija, el plantel con la LEM-12, Catepec, está en México. ¿Cuál es el problema? Avísame. Institución que pueda ayudarla por Twitter, me mandan aquí. ¿Qué es esto? Una ayuda humanitaria. ¿Por qué no me lo mandas, Miguel Ángel Aguilar? ¿Por qué no me lo mandas al correo? Va a ser mucho más fácil, porque en el Twitter sí es muy miserable el espacio del Twitter, 144 caracteres, pero bueno. Pero, en fin, ya suele suceder. Y bueno, si me permite, ¿cómo estás? Bienvenido. Gusto de saludarte, delegado. Jorge, muchísimas gracias. El licenciado José Manuel Ballesteros López es el jefe delegacional en la Venustiano Carranza. ¿Y qué haces por aquí? Porque hoy no viene esa entrevista de chamba. Por supuesto que no hicimos un compromiso de cumplir con esta causa tan noble hacia los niños que no tienen un juguete. Y mira que hicimos una gran labor de ir con los amigos, traemos una representación de amigos locatarios de los mercados públicos de Venustiano Carranza y traemos varios juguetes para sumarnos a esta noble causa. Y permítame hacer una cuestión que es muy importante para que después no se diga otra cosa. Las delegaciones hoy no tienen recursos, las dejaron vacías, se lo gastaron todo. Es correcto. Entonces los delegados ahora, ya después de morderse las uñas, ¿qué van a hacer? De decisión propia, de sus recursos y con los amigos han conseguido juguetes para sumarse al juguetón. Para que nadie me diga después, ¿lo agarraron de la partida? No, 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 no. Lo del juguetón es dana que ha salido de tu bolsa, de tus colaboradores, de tus amigos locatarios, a la gente que ha querido jalar contigo y han participado ustedes con el juguetón. Te lo quiero agradecer, pero también me gusta dejar las cosas muy claras. No tendrían ni de dónde comprar los juguetes. Por supuesto que sí, si me permites hacer mención, Mercado Moctezuma, Mercado Romero Rubio, Mercado Puebla, Arenal Cuarta Sección, Álvaro Obregón, Ignacio Zaragoza, Jamaica, Sonora y Unidad Rastro. Casi no tienes mercados en la zona, ¿verdad? Nada más 43. No, pero además tienes de los conocidazos, ¿no? O sea, tienes de esos que son como muy clásicos, ¿no? Parte de la historia de México. Pues tenemos 14 mil locatarios que venden todos los días, que son sus vidas, que te platico, son tercera generación. Estoy viendo en este momento cómo bajan los juguetes, porque además, para quien vio la bolsita ahorita aquí en el estudio, ¿para qué hacemos que cargue todo el equipo delegacional, todas las bolsas acá? Estamos viendo una muestra de ello. Permítame hacer una travesura, ¿no? Sí, este, a ver, Susana. Dígame. Susi. Sí. Que ya no lo bajen, ya lo vi, que lo lleven directamente a la carpa. ¿Para qué bajamos todo? No, ¿no ven que después es una friega volverlo a meter al camino y volverlo a subir? No, por mí, gracias a todos y gracias a la gente que está participando con nosotros. Gracias por ayudarnos a hacer la sonrisa de los niños mexicanos ya tan natural todos los 6 de enero. Esta campaña tiene 18 años y los niños que les entregamos el primer juguete cuando tenían 10, hoy esos chavos tienen 28 años. Es delicioso pensar eso. Y muchos de ellos ya traen juguetes. Claro que sí. Y lamentablemente en nuestro México todavía hay algunos que recibieron juguetes y hoy están con sus hijos listos para recibir otro juguete. Nos están esperando ya. Ahí nos están esperando. Ahorita, quiero agradecer mucho. ¿Y por qué no somos un compromiso para que te vengas en enero y ya platicamos de chamba? Me parece muy bien, pues nos ponemos a la orden. Y por supuesto que también el compromiso de que ponemos la esplanada de la delegación de Nuestra Noca Arranza bien ubicada para que también se puedan sumar ahí los juguetes. Oye, mi delegado, ¿por qué no me organizo contigo ya ahorita y te comprometo al aire en red nacional e internacional? No creas que estoy abusando del medio, pero ¿por qué no me ayudan en una ruta? Ustedes también en la zona tenemos lugares donde hay que entregar y hay que participar a la gente que tú designes, que nos echen la mano para hacer entrega de esos juguetes. Estelate, asignar una ruta porque, ¿sabes? Ha crecido por fortuna tanto el juguetón, que me faltan manitas y si me echas la mano, con eso estamos. Por supuesto que sí, tenemos muchos compañeros en desarrollo social, aquí está Jorge Frías, que hacemos ya de una vez el compromiso. La delegación por sí sola compra juguetes, que no alcanza, tú lo sabes bien. Sí, nunca alcanza. Pero por supuesto que nos sumamos a esta causa para que llegue a más niños de la delegación de Nuestra Noca Arranza. Pues sumémonos con tu causa y la mía, hagamos todos fuerza para el juguetón y te agradezco mucho. Pero, ¿y qué tal si te digo un pequeño hasta luego, para que nos veamos en enero, ya platicamos de cosas de chamba? Ya vamos a dejarlo todo como con tranquilidad. Me parece. ¿Qué más ni tienes lana para chambear ahorita? ¿Cuándo llega la lana? ¿Ya para enero les empezará a llegar? Desde enero llega la preinversión, que se llama. A ver los dedos. Mucho, mucho recuerdo. Urge dinero para todas las delegaciones, urge dinero. Y todos los delegados están en la misma, en serio, ¿eh? Están todos así como, haciéndolo con los sobrantitos, cosas de su casa y todo para poder chambear. Nos va a ver muy bien con el doctor Miguel Ángel Máñez. Estoy seguro, ¿no? Yo tengo una gran fe y estoy seguro que Miguel Ángel fue la opción. Es una cuestión de votación histórica. Es un hombre que ha tenido una convocatoria. Ayer vi, todos los partidos estuvieron con él. Es correcto. Lo que le ofrecieron, el apoyo. Mientras él responda, todo el mundo está con él. Ahí se acaba el partido cuando ves que alguien trabaja, ¿no? Va a responder muy bien y estamos todos sumados los jefes delegacionales con él. Mucho éxito. Pues, gracias. Y gracias por apoyarnos a todos. Y a la gente que está yendo a la delegación ahora que va para allá, la Venustiano Carranza, tiene echada la chapa porque todos están ahorita conmigo, pero ya van para allá a trabajar, ¿eh? Le mando un abrazote. Gracias, Tecio. Mucho éxito. Felicidades. Tenemos un compromiso para vernos, ¿no? Claro que sí. ¿Parece bien? Y gracias. Usted súmese al juguetón, traiga a sus hijos, participe con ellos, vaya a comprar juguetes con ellos y enseñe lo que es hacer algo por otro mexicano. Esos niños que van con los papás a comprar los juguetes y después vienen a depositarlos al contenedor de Azteca, aquí o en toda la República Mexicana, aquellos niños entienden que ellos tienen la fortuna de poder comprar, pero también saben que hay que hacer algo por los demás. Vamos a hacer una pausa y vuelvo de inmediato. Gracias al licenciado José Manuel Valleceo López, jefe delegacional de Venustiano Carranza. ¡Volvemos! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lana García. Si quieren participar, solamente tienen que apoyar a partir de hoy hasta el 31 de diciembre esta causa. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Encontró lo que buscaba? Sí, muchas gracias. Únete redondeando tu cuenta en todos los Office Max del país. Son 38.50. ¿Gustas redondear? Sí, claro que sí. Nuestra misión será hacer circo, maroma y teatro para ver sonreír a millones de niños. Pues mira qué cínico, con razón oye, está chiflando. Bueno, esto que está viendo Array sobre la pista de Gokalmanía no es para que andemos en los Segway. Quiero agradecer a los amigos de Segway, Greenway México. Ellos han mandado este equipo. Es el que usted ve en Reforma. En Reforma se podía dar un paseo en ellos. El primer momento parece complicado, pero una vez que estás arriba es maravilloso. Te dan un curso, te ponen tu casco y te vas a recorrer Reforma. Mira, son los amigos de Segway, Greenway México. Nos están ayudando con las unidades de transporte de personal de Segway. Gracias, muy gentiles. Estos aparatitos tan maravillosos no es que se los vendan para que usted se los lleve a su casa. No, se los rentan. Se los rentan porque si vives en una casa muy chica, pues vas a verte muy ridículo yendo al clóset de Anel. Pero para que vayas a recorrer Reforma, está increíble. Y con estos andamos para arriba y para abajo en los terrenos de Juguetón, en el Paso de Juguetón. Y este cínico creo que lo vamos a cancelar porque le estoy llamando desde hace rato y no contesta porque se ha dado vueltas. Lo estamos capacitando, lo estamos capacitando. ¿Qué otra cosa puedo decir? Allí en la pista de Walker Mania. Muy bien. Traigas a sus hijos, traigas a sus hijos. La va a pasar bien. Traemos una bonita fiesta en Azteca. Me va a dar mucho gusto que nos visite. Y puedes echar su mano directamente. A mí, gracias. Ay, qué padre. Los locatarios del mercado, qué bueno que vinieron. Si usted tiene un puestecito en el mercado y quiere donar juguete, se lo voy a agradecer muchísimo. Pero más se lo van a agradecer los niños que lo van a recibir. Gracias. Muy amable. Durante todo el proyecto de la isla, Susana apoyó a Juanito. Y siempre estuvo apoyando a Juanito. Y hoy tiene la fortuna de compartir con él, allá en el escenario del contenedor. Juanito no nos duró ni para el arranque. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien. Oye, Juanito, ¿qué andas queriendo hacer otra vez, este, candidato a la isla? Sí, ¿por qué no? Vamos a participar en la próxima ocasión que se presente la isla. Ya está entrenando. Ya, ya ahora sí ya me recuperé de la operación y con el favor de Dios ya estamos practicando. Estamos saliendo una mañana a correr y ¿por qué no? Ahora sí van a ver que voy a llegar a la final. Muy bien. Oye, ¿pero sí estás haciendo ejercicio? Ya bajé 12 kilos en la isla, bajé 9 y ahorita ya haciendo ejercicio. Pero espérame, compadre, ¿en la isla no bajaste kilos por hacer ejercicio? Es porque no comían, estaban en la zona más fregada. Bueno, pero bajé 9 kilos. También fue una competencia muy fuerte. Ustedes vieron que brinqué, participé. Y lo hice igual que los grandes compañeros que están ahí como los deportistas, como el bojo, el travieso. Nomás porque me dio el tercer infarto. Pero estoy contento con ustedes. Nada más un tercer infarto, pero ya te vi ahí con Amazonas cabalgando. Ahí está. No, no, no. A ver, vamos. ¿Y qué pasa en el contenedor? Estás fascinada, ¿verdad, mi Susi? Porque además, Susana, quiero decirte, ya dale besito, Susi. Te has seguido desde que estabas en la isla. Soy la envidia de Nash. Dale besito, Ándale, ya. Ya, que se te haga. Salúdalo de beso, niña. Ahí está. Juanito. Está muy contento, Juanito, porque está aportando, está haciendo su aportación al juguetón, ¿verdad? Así exactamente. La felicidad de los niños con Juanito, con TV Azteca, con la isla. Y me siento contento de poder apoyar, poder poner un granito de arena para la felicidad de todos los niños. Juanito, pues muchísimas gracias. Esto que trae en las manos, pues es una aportación simbólica. Al lateral del periférico trae un vehículo lleno de juguetes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que lo pasen bonito. Y la felicidad para todos los niños, que Dios los bendiga. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y nos vemos en la isla próximamente. Muy bien, gracias, Juanito. Dame mi beso. Ándele, gracias. Hecho. A ver, y por acá en el otro lado del estudio, mire, tengo un arbolito de Navidad. No es que el equipo de producción sea ñoñísimo para adornar. No es que no les haya alcanzado para las esferas. Si usted lo está viendo y dice, ¿está bien pelón el árbol? Sí, está pelón el árbol, porque le faltan series de foquitos. Mire, se mueve con mi... Creo que ha subido el peso, está falsa esta tabla. Pero bueno, le faltan las esferas, le faltan los adornos, le falta el pico, le faltan los regalos, le falta todo. Y tengo esta... Esto es una cosa deliciosa. Llegar a tu casa y que los pinos de Navidad naturales huelan, bueno, es como entrar al bosque. Quiero decirle que en este momento los árboles de Navidad, CBM. Si tú traes juguetes a las instalaciones de TV Azteca, te aprovechas del regalo que tenemos ahora. Christmas Business México tiene para nosotros CBM. CBM, regalan a las primeras 20 personas que traigan juguetes. A partir de este momento, a las primeras 20 personas que traigan juguetes, aquí al contenedor de Azteca, México, les vamos a dar un árbol de Navidad. Tú tráeme los juguetes, yo te doy el árbol de Navidad. Mi gracias a los amigos de Christmas Business México. Gracias, estos árboles no son talados. Por cada árbol cosechado, se planta uno en su lugar. Son árboles que se trabajan durante todo el año. Se les da un corte para hacer los pinos y se cortan. Estos árboles se vuelven a sembrar. Esto está planeado, aunque a ustedes les suene raro, se cortan los árboles para tener más árboles. En el momento que usted mete un árbol natural a su casa, está haciendo que se siembren más árboles. No se corta y se abandona. No, se va sembrando con una gran responsabilidad. A las 20 personas que lleguen ahora con juguetes, les damos el árbol de Navidad. Lo único que falta es que le pongan los adornos. Ya nos vamos. Don Roberto Ruiz, ¿cómo está usted? Servidor amigo ya listos y preparados para nuestras encomendaciones. Dejémoslo ahí. Encomendaciones, eso, encomendaciones. Busquemoslo en el diccionario. Oye, mi amigo, ¿ya pusiste el arbolito de Navidad en casa? Ya, amigo, desde el fin de semana pasado. Yo no. No, está bien. ¿Quién dijo no? ¿A yo qué crees? Yo no, si me quieren mandar un arbolito, está bien. Pues mándame juguetes y te lo intercambio por el arbolito. Órale. Ok. De hecho, huelen delicioso, están de maravilla y les mando un abrazo. Muchas gracias por todo. Mónica Garza, te mando un besote y gracias por participar en el contenedor. No hagas travesuras, mi niña. Faltaba más, señor Garralda. Ya sabe que estamos firmes con su ejército garraldista. El ejército garraldista. Exactamente. El ejército garraldista, vamos. Pórtate bien. Gracias a todos. Siga con Hola México, que han preparado algo delicioso para que usted disfrute de la información. Yo soy Jorge Garralda y desde el estudio a quien corresponda, agradezco su preferencia y recuerde, tengo 20 árboles que voy a cambiar por juguetes. 20 árboles naturales divinos. Y un consejo, ¿sabe qué? No sé.